Esta pregunta es un chiste, esta pregunta no es seria, no me la puedo tomar en serio, no me puedo tomar en serio lo que usted está diciendo, porque yo me lo tomaría en serio si usted hablara de todas las faltas de respeto, de faltas de decoro parlamentario, de insultos proferidos, vengan de donde vengan. Pero ¿por qué hace usted esto, señor Tudanca? Tengo que decir con claridad, usted cuando ha escuchado insultos, faltas de respeto, de decoro parlamentario de su grupo, ha estado callado. Tienen instrucciones de Ferraz de hacer mucho ruido para tapar todo el escándalo que está provocando la sociedad española. Tienen instrucciones de hacer mucho ruido para tapar cómo se avergüenzan históricos dirigentes del Partido Socialista de lo que hacen ustedes. Claro que usted es el primero, el primero que hizo aquí una peineta faltando al respeto a todos los parlamentarios, el primero en insultar, el primero en faltar al decoro parlamentario, claro que ha sido el primero. Es el primero de entre todos los que están trayendo a esta tierra el ruido y la crispación. Y esto de pedir equidistancias, que no es la primera vez, claro, de que salga ahora usted y ante su portavoz a decir que bajemos todo el tono. No, no, que bajen el tono los que lo han subido, señor Mañueco, que son ustedes los que están insultando permanentemente. Nosotros no hemos insultado en esta Cámara llamando imbécil a un procurador. Nosotros no hemos llamado a las desalmadas a las mujeres que usan la ley para defenderse de la violencia de género. Nosotros no hemos llamado banda criminal a ningún grupo parlamentario como han hecho ustedes y su vicepresidente, señor Mañueco. ¿Pero qué dice?